¿Qué es la mascarilla para las personas adultas? Una es de 3 años a 6 y la otra es de 6 años a 12. El resto son un poquito más mayores, tenemos mascarillas como las verdes que usamos nosotros. Una vez más quería agradecer a la empresa que nos ha donado material para poder realizar esta iniciativa que es a común y también, sobre todo, y la más importante de todas, todas las mujeres y hombres que tengo cosiendo en sus casas para que todo el mundo podamos tener al menos una mascarilla para poder salir a la calle. Muchísimas gracias a todas por acompañarnos en esta iniciativa. Estamos muy agradecidos y quien necesite o no le haya llegado la mascarilla a su casa o necesite de este recurso puede ponerse en contacto con la Concejalía de Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!